Ae coño le da el piqueteo Uy Súbala papachú, súbala papachú, súbala Ae, súbala, súbala Papachú súbala Súbala pa arriba coño Ae, ae, ae Ae coño le da el piqueteo El piqueteo Súbala papachú, súbala papachú Ae, súbala, súbala Papachú súbala Súbala pa arriba coño Ae, ae, ae dale el piquete, dale el piqueteo suba papaschu suba papaschu suba pa arriba dale el piqueteo suba papaschu ahi absuordin 就是 papaschu suba suba pa arriba ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, coño! Dale el piqueteo ¡Uy! ¡Súbala, papachú! ¡Bapachú, súbala! ¡Súbala para arriba coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, coño! Dale el piquéteo ¡Súbala, papachú! ¡Ahí! ¡Súbala! Papachú, súbela Súbela para arriba, coño Ae, ae, ae Ae, coño Dale el piqueteo Súbela, papachú, súbela, papachú Súbela, ahí, súbela, súbela Papachú, súbela Súbela para arriba, coño Ae, ae, ae Ae, coño, dale el piqueteo Súbela, papachú, súbela, papachú Súbela, ahí, súbela, súbela Papachú, súbela Súbela para arriba, coño Ae, ae, ae Ae, coño, dale el piqueteo Uy Súbela, papachú, súbela, papachú Súbela, ahí, súbela, súbela Papachú, súbela Súbela para arriba, coño Ae, ae, ae Ae, coño, dale el piqueteo Uy Súbela, papachú, súbela, papachú Súbela, ahí, súbela, súbela Papachú, súbela Súbela para arriba, coño Ae, ae, ae